Ana Arnau, tenéis más cosas, ¿eh? Sí, también. Yo me fui a la Olimpia esta semana porque está Escenas de la Vida Conyugal en el Teatro Olimpia esta semana, que es una obra que está protagonizada por Ricardo Darín y Erika Rivas. Y estuve con los dos protagonistas y yo creo que lo mejor es que sean ellos mismos los que nos cuenten de qué va la obra. Escenas de la Vida Conyugal es una obra de teatro basada en la película del director de cine Ingmar Bergman y tiene como protagonistas a los actores argentinos Erika Rivas y Ricardo Darín. Así que acompáñadme a inmiscuirme en la vida cotidiana de este matrimonio. El motivo es que nos queremos quedar solos con Juan y las chicas todo el domingo. No, no, no tenemos ninguna otra cosa que hacer, simplemente no queremos ir a comer, mamá. Bueno, pero debería ser un placer y no una obligación. No, no sabía que papá estaba tan ilusionado con verme. ¿Y por qué nos vemos todos los domingos, mamá? Es una obra, una pieza de Bergman, de un cineasta sueco muy importante del siglo pasado. No solamente un cineasta, sino un pensador, un filósofo, un hombre muy importante dentro de la cultura. Es una obra clásica que se trata sobre un matrimonio en 20 años. Todo lo que tiene que ver con lo internacional o lo, digamos, lo espectacular que tiene Ricardo, para mí no es nada si no fuera un actor maravilloso como el que es y una persona que me daban muchas ganas de conocer arriba del escenario juntos. Así que eso para mí es lo más importante. Y bueno, yo creo que van a pasar un buen momento, que se van a encontrar con un montón de situaciones en donde se van a poner a pensar, a reír. Bueno, el teatro siempre propone esto, pero en esta pieza creo que es una pieza como para que uno pueda reflexionar, se puede ir a tomar un cafecito después o una cañita y seguir charlando y seguir pensando las cosas que sucedieron acá arriba del escenario y abajo también porque, como decía Ricardo recién, el público es el que interpreta la obra todos los días tan bien distinta. ¿Se teñía el pelo? No, no creo. Sí, querido, este pelo está teñido. Qué linda sonrisa. Sí. ¿Cuántos años tiene? 23, creo. Es la vida de dos personas a lo largo de 20 años y atraviesan distintas circunstancias. Es un matrimonio que se quiere mucho, pero que les toca vivir distintas vicisitudes y tienen una forma de encararlo muy, muy particular. Y eso genera situaciones dolorosas, otras muy cómicas, otras, en fin, pasa de todo un poco. A pesar de que lo más conocido de Berman es la película, esta es una pieza que él escribió después de su película y que ha encontrado muchos receptores en muchas partes del mundo. O sea que yo creo que el factotum de todo es la pieza. Bueno, yo no sé qué tendrán que hacer porque me da no sé qué invitarlos y sin saber cuál es la agenda de cada uno, pero si tienen la oportunidad y no tienen otra cosa que hacer, nosotros estamos acá, a lo mejor pasan un buen rato. También nos vemos en privado. Ah, eso lo coloca en la lista de amantes. Lo intentamos un par de veces, pero... Así que decidimos volcarnos a mi interesante vida psíquica. ¿Y cómo le fue? Mal también. Escenas de la vida conyugal nos muestra lo más divertido, lo más dramático y hasta lo más violento del amor y de la condición humana. Podréis disfrutar de esta obra de teatro del 18 de noviembre al próximo 6 de diciembre en el Teatro Olimpia. Mira, vamos a ir como de costumbre. Sí, no pasó nada. Acá Juan te manda un beso, un abrazo. No pasó nada más. De buena gana vamos, sí, sí. Parece muy divertida la obra y sobre todo ahí tenemos a Erika, simpaticísima, ¿verdad? Sí, y a Ricardo también. Efectivamente, y también a Ricardo.